When I come down, it's time to get lost Told you I'll be here forever Said I'll always be your friend So we don't stop picking up to the end Now that it's raining, mom, it's a bus No help, it's so heavy, come up You can stand under my umbrella Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh, eh Pa' mi no me da problema, ella, ella, no, no, no Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh, eh A mi no me da problema, ella, ella, no, no, no Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Folicando, es mi Lambo Ella tocándose mientras yo fumo Ella no fuma pero saca humo Estoy con ella, me siento seguro Me parto la cara solo por su culo Solo amé saber algún motivo Si das mucho más de lo que yo te pido Hazme saber por qué me has elegido Tú mismo en la cama de tantos gemidos Porque cuando estamos de frente Ya no estamos tan instantes Uno te envidia por lo que no tiene Y cuando estás conmigo todos se detienen Se ponen de fuma a un baño de espuma Champaña con cava, hierba desayuna Tú quieres conmigo, lo sé Un brindis por lo que se fue Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Folicando, es mi Lambo Ella no me da problema, eh, eh, eh A mi no me da problema, eh, eh, eh A mi no me da problema, eh, eh, eh Ella no me da problema, eh, eh, eh ¡Suscríbete al canal!